Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de la sierra Oigan, pues la segunda parte de este video de la fiesta de San Juan Yae Preparen su palomita, preparen su refresco, preparen su té, su garnacha, su tostada Porque este video dura como 40 minutos Yo dije, ah, yo no voy a andar haciéndolo en varias partes porque además ni lo van a ver Entonces, de una vez, agárrense, háganse su tiempecito y pónganse a ver este video Así que, señor productor, écheme like No les he enseñado como es que dormimos a noche La calenda terminó como a las 3 y media de la mañana Y a esa hora yo me metí a bañar porque soy muy listo Y estamos durmiendo acá y voy a seguir durmiendo Hasta aquí mi reporte Joaquín Amigos, todo mundo ya se está preparando para irnos Porque van a pasar por nosotros como a las 8, creo Para irnos a desayunar La cama ya quedó lista Amigos, nos invitaron a almorzar Nos invitaron a desayunar a la casa de una familia Donde además se van a ir a traer a los lanzantes Entonces vamos para allá Pero literalmente vamos caminando entre el bosque Hay muchas plantas de café aquí Música ¿Tocaрам? Amigos, ya llegamos aquí a la casa de la familia que le va a dar de almorzar a la banda. ¡Wow! La vista que tienen es increíble. No, 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 estoy maravillado con la vista que tiene esta parte de la Sierra Juárez. Miren su milpa. Yo traigo una envidia de esa milpa. Envidia de la buena, evidentemente, porque su milpa está chulísima. Llevo mis tres milpas que sembré ahí en el terreno que todavía ni desarrolla. La banda ya está aquí acomodándose. Ya van a dar el presente a la banda, que es cerveza, refrescos. Y de este lado está la gente cocinando. Amigos, venía yo dando hambre que se me olvidó grabarles, pero ya estamos comiendo. I'm sorry. Oigan amigos, ya llegaron por allá los danzantes. Ya están allá. Y ya nos dijeron que ya la banda ya se va a mover. Así que ya agarraron todos sus chivas. Ya hasta los refrescos se van, ¿por qué no? No, 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 no. Aquí me parece que se van a encontrar. Ah, sí, aquí vienen más chicos. Amigos, ya empezó la danza. Oigan, la verdad es que a mí la danza del huenchenene me sorprendió mucho. Yo nunca la había visto, entonces me puse a investigar un poco acerca de qué se trata. Y es una danza que se ejecuta en esta región de la Sierra Juárez, como toda la parte del sector Villalta. Según por lo que anduve investigando, que acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a una tesis hecha por Oaxaca, California. Y según por lo que narran, se origina en uno de los barrios de Yalalaj. Y de ahí se empieza a ejecutar en diversas comunidades del sector de Villa Alta. Y cada una de las comunidades le va dotando de significados propios de su pueblo. La danza del huenchenene se divide en dos partes. La primera de ellas que está dedicada a la representación de las actividades cotidianas que hace una familia serrana. La ida del hombre a trabajar el campo, la mujer cuando muele, cuando llega el hombre y le trae como ciertas cosas para que la mujer pueda seguir haciendo los labores de la casa. Y la segunda parte que tiene que ver con temas religiosos. Que según por lo que leí, los evangelizadores cuando llegaron a esta parte de la sierra utilizaron como la representación de la Virgen María, de San José y el Niñito Jesús. Que es al niñito que empiezan a bailar ahí. No hombre, le dan... Trompo parece el bailarín con el pobre Muchito. Yo viéndolo dije, no a ver a qué hora le truena la columna espinal. ¿Cómo se llama la columna vertebral, no? ¿O la espinal? ¿Es la misma? Oigan, sí, porque tú sí viste cómo lo nombré. Yo en un momento dije, pobre niño. Este niño de grande va a tener problemas del asiático. Pero para la familia que da al buen chenene, que presta a su niño, a su Muchito, a su bebé, es todo un honor. Y claro, sí es todo un honor para ellos que su hijo sea la representación de Jesús dentro de la danza. Porque supongo que no sé cuál sea el proceso para elegir al nene. Pero oye, pues si a mí me piden a mi nene para irlo a bailar a medio pueblo, congo. Ahora, llévenselo los tres días de fiesta, porque pues nos gusta ser el centro de atención. Ay, amigos, yo ya vine de chismoso de este lado y aquí están las cocineras. Están preparando la comida que se le está dando de comer a las otras bandas, porque son tres las bandas que están alimentando. Ahí están ya haciendo la limpieza de las grandes carnes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, por aquí está la hollota de comida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí también, uy, aquí están los tazajos. Ahí están las ollas de frijol. Ahí están preparando toda la comida, no creas tú que es una cacerolita. Son tinas y tinas y tinas de comida. Aquí están todas las cocineras. Yo ya vine a invadir, perdón. Bien, aquí están las cocineras ya preparando la comida. Mire, mire. Sí, ok, muchas gracias, eh, compadre eso. Mire, ya me dejaron entrar. Ay, qué bárbaro. No se les antoja un tazajito de hebra. Vean, por aquí están el cilantro. No, 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 bebo, muchas gracias. No, muchas, muchas, eh. No sé, no, ahorita. Quien sabe de dónde me van a ir a sacar. Ay, amigos, ya hasta me ofrecieron de comer, qué bárbaro, pero... No, ya comí, es que vengo con la banda de la Trini y ya comimos allá arriba, ajá, sí, muchas gracias, muchas, muchas gracias, hola, buenas tardes, de Iacui, ah, de Iacui, sí, mucho gusto, ¿vamos a pasar a comer? No, ya comimos allá arriba, ajá, porque venimos con la banda, entonces ya, me quedé nada más grabando un ratito, sí, muchas gracias, pero muchas gracias, gracias, me encanta, me encanta la hospitalidad de la gente, la verdad es que San Juan yae, muy hospitalario, la gente es muy amable, es muy, la gente sonríe mucho, algo que me di cuenta en estos, de ayer a hoy es que la gente aquí sonríe mucho, San Juan yae va a ser uno de esos lugares a los que tengo que regresar, porque la gente es increíble, oigan, y creo que no les había yo enseñado a la iglesia de día, pero, la iglesia es preciosa, la iglesia, esos retablos, las capillas, la forma en la que adornan es tan distinta, la flor que ponen, que de hecho es gladiola, es, sí, la mayoría es gladiola, porque hay una que se le parece, que se llama vara de San José, y que son flores nativas de aquí de la sierra, oigan amigos, estamos aquí en el atrio de la iglesia, estoy un poquito al costado, me vine para acá para poderles platicar un poco acerca de todo esto de la fiesta, oigan, no me esperaba con nada de lo que está pasando, tengo mucho que contarles, quiero contarles desde el trayecto de la casa para acá, me vine en una urban, el cambio de clima, está siendo demasiado bochorno, hace mucha humedad, me siento un poquito como en la costa de Oaxaca, es muy diferente el clima de aquí, al de allá donde nosotros vivimos, que ahí sí es completamente frío, no hay tanta humedad, aquí también es frío, pero es muy húmedo. Oigan amigos, tenemos que llegar al centro de salud, porque ya están sirviendo la comida lavanda, y nosotros nos quedamos acá abajo, entonces vamos a llegar a la calle principal y a buscar cómo llegar al centro de salud, porque no sabemos dónde exactamente está. Amigos, oigan, yo ya ni les grabé, pero ya, ya nos dieron de comer, ya vinimos a comer, se nos dieron un pollito enchilado con arroz, ya no les grabé, la verdad se me olvidó, se veía tan rico que ya ni les grabé, miren esas dahlias preciosas, las de la casa todavía no florean, pero, que hermoso, ah mira, ahí está, él es el nene, al que van a bailar ahorita ya, en la, ay no, no te van a bailar, precioso, te agarra porque si no te echo ojo, ¿cómo está? Voy a poner a cargar el celuloide, porque si no, este, me quedo sin pila, la banda está de ese lado, no, la banda está allá, por aquí, provecho, 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 buenas tardes, por aquí está la ronda, amigos, ya va a salir el huechenene, oigan, me acabo de enterar, que allá abajo, donde estaban bailando ese ratito, el bailarín que estaba vestido de negro, es el, ¿cómo me dijeron? el viejo de la danza, y a él, le van a dar al huechenene, y lo tienen que hacer dormir, entre la danza, o sea, esto está fantástico, no, me da mucha curiosidad, ahorita se los voy a grabar, pero el huechenene ya va ahí, miren, ya va bien dormido, ya estamos llegando a el atrio de la iglesia, nuevamente, donde los danzantes del huechenene, ya lo están esperando, para recibirlo, y empezar nuevamente con la danza, que los va, que lo va a hacer, danza, que tiene como propósito, hacer dormir, al huechenene, que viene aquí atrás de nosotros, guau, qué hermoso, rodea a los danzantes, la banda rodea a los danzantes, el padre del Mendes, ya lo entregó, y va a comenzar la danza, para que, bueno, tienen que despertar al huechenene, y de ahí lo van a hacer dormir, nuevamente, y de ahí y de ahí y la danza no termina hasta que el niño se duerme la tarea en esta segunda parte es que al bailarín llegan los papás, a los que vieron en el video que la banda fue a traer llegan, entregan al buen chenene, lo recibe el bailarín hacen una pequeña danza y de ahí el bailarín principal que es el que representa a San José empieza toda una danza que dura como unos 10 minutos con el nene entre los brazos brincando y se lo entrega a la muchacha que representa a la Virgen María y entonces la tarea de la muchacha es hacer dormir al nene mientras San José está danzando y luego ahí van a ver a un señor que es el danzante viejo o el danzante mayor que tiene un traje negro y tiene un circulete con un palo en medio y en el ruedo ese tiene de que son ajitas, biberones, dulces, galletas y entonces todos esos elementos los van a utilizar para que echen a dormir al nene para ayudar a la Virgen María supuestamente a dormir al niño Jesús hasta que se duerme el danzante deja de bailar si el muchito no se duerme en dos horas te chingas porque el danzante sigue bailando y no creas tú que es una danza así de que hay zapatillas y tiqui 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 no, es puro brinco es como una versión light de la danza de la puta y no, es puro brinco ¡Gracias! Oigan amigos, estamos en un receso, estamos en un break, en un descanso que me dieron a la banda como de dos horas, tres horas casi y vamos a aprovechar para, bueno, descansar un rato pero también para ir a comprar unas cosas como alguna chuchería o algo. Pero estamos ya aquí en el Palacio Municipal, ahorita no hay nada, estamos de que solos, pero vamos hacia allá donde hay cositas. Oigan amigos, aproveché y vine a comprar unas pizzas, porque se me antojaron hace un buen de tiempo que no como pizza, entonces pues aprovechando que no... Oigan, ya no les conté, pero me dormí. Oigan, pues resulta que ya ven que les dije que le dieron un receso a la banda de como dos horas más o menos, nos fuimos allá donde nos estamos quedando y según yo nada más me recosté un ratito y me dormí como una hora. Pero ya puedo descansar los ojos, los pies, ahorita vine a recoger un paquete que mandaron de allá de la Trini para uno de los chicos de la banda y aproveché y me voy a comer unas pizzas porque la neta no es que tenga como mucha hambre pero tengo mucho antojo. Amigos, ya venimos a cenar al domicilio de la regidora y pues la banda ya tocó, creo que ahorita van a hacer el recibimiento. La familia ya está acercándose a darle refresco a los integrantes de la banda. Estamos aquí ya. Y la verdad es que esta casa tiene una vista súper increíble de una parte del pueblo. San Juan Yae, Villa Alta. Al parecer mañana temprano vamos a ir hasta allá donde se ve esa luz que al parecer es la capilla del pedimento. No sé si es ahí o allá. Por ahí no sé si logren ver una lucecita. Creo que es allá. Es la capilla del pedimento y por lo que nos contaron va mucha gente. A dejar sus pedidos a donde se supone nació la Virgen. Y este, para que les cumpla sus milagros. Peticiones de salud, armonía, bienestar para el pueblo y también cosas para cada individuo. Desde dinero, trabajo, casas, carros. Y van ahí a hacer su pedimento. Amigos, ya nos pasaron a que nos sentemos a comer. Nos dieron tamalitos y pancito y chocolate. Qué rico. Estamos aquí en la casa de la regidora de educación de San Juan Yae. Amigos, ya vamos a enterrarle. Dudo y tupido. ¿Una hora santa? Oigan, amigos, ya estamos aquí en la casa del alcalde. Porque de aquí se van a reunir las tres bandas. Y va a salir la autoridad municipal con los toritos y los fuegos pirotécnicos. Que se van a quemar en el atrio de la iglesia. Aquí no hay castillo. No sé cuál es el motivo. Pero no hay castillo. Pero sí, harto torito porque ya pasaron como siete toritos. Se van a quemar ahí abajo. Poniéndose detrás de las bandas porque ya va a salir la comitiva hacia allá abajo. Y va a salir la comitiva hacia allá. Y va a salir la comitiva hacia allá. Amigos, ya vamos de nuevo hasta el palacio municipal. Porque ahí va a ser el baile cerrado. Amenizado por las tres bandas que están tocando ahorita. Amigos ya Oigan amigos Se me antojó algo de acá Creo que me voy a comprar unos tacos Ya comí un buen pero traigo antojo de tacos Entonces A ver si me compro gozo nada más Como para matar el antojo Tal vez unos plátanos fritos Amigos el baile sigue ahí Pero la verdad es que yo ya estoy bien cansado Ahorita ya me voy Para el cuarto Me voy a bañar y ya me meto a descansar un rato ¿Tienes plátanos fritos? Amigos ya estamos aquí Donde dormimos De hecho yo ya me acabo de ir a bañar Pero quiero enseñarles La neblina Miren Todo el pueblo se llena Bien bruto de neblina Quiero enseñarles aquí Aquí está la iglesia Esta es la iglesia Pero miren para allá Y se cierra de neblina Completamente Que ya de hecho es niebla Porque ya no se ve Más para allá Si Ya no se ve a 50 metros Es niebla Si a 50 metros todavía se ve Es neblina Pero pues miren Ya Esto para allá arriba Y tú dirás Ah su Tanta niebla ya debe estar haciendo mucho frío No De hecho yo ando En playera Y un pants Súper delgadito Nada más por los muscos Porque Hay tanta niebla Porque aquí es demasiado húmedo Oigan amigos Ya me bañé Ya me voy a meter a acostarme un rato No creo que me agarre el sueño Pero ayer me duelen mucho los pies Quiero enseñarles Yo me duermo ahí Ahí estoy durmiendo Y aquí en este lugar Se están quedando todos los chicos de la banda Por allá hay colchones Aquí hay colchonetas Pero mi lugarcito es este Y está súper bien Porque como hace mucho calor Ya dejé las cometas de agua llenas Ahí Ahora sí Adiós Nos vemos mañana Bien Amigos Buenos días Son Las Cinco y media de la mañana Los chicos de la banda ya se despertaron Porque Van a ir a tocar las mañanitas Aquí a la iglesia Que de hecho la iglesia está aquí al lado Ya ven Ay pero la verdad yo no voy a ir Es muy temprano De por sí A esto no iba yo a ir Y más ahorita porque está cayendo un aguacero Está la lluvia No manches Yo me voy a quedar a dormir otro rato Por ahí ya van saliendo los chicos de la banda Se van por allá abajo Lo bueno es que la iglesia está aquí Lo bueno es que la iglesia está aquí Lo bueno es que la iglesia está aquí Van a tocar las mañanitas Creo que es como una hora Lo bueno es que la iglesia está aquí a la iglesia Y ya regresa Y ya regresa Y tienen otra hora para Alistarse Y me parece que a las siete Nos vamos A desayunar Viene la comisión por la banda Y ahorita checo A ver si a ese si voy Yo también Lo bueno es que me traje las gotas de plástico Las poderosas del Temu Para Para la lluvia Pero si está Ahorita ya no se escucha tan fuerte Pero ese rato La lluvia estaba A todo lo que va A tope Bueno es lo que se va lavando yo Me voy a echar otro coyotito Bye Vamos a decir juntos Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la iglesia Que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar Ya terminó la misa Es que subía tomando algunas fotos Y unos videitos para la banda Y ahorita ya se fue a la procesión Y la verdad es que Tengo hambre Entonces mejor voy a buscar algo de comer Después de comer Si me dan ganas Tal vez busque la procesión Para grabar un poco de un reel Que estoy haciendo Y para seguir con el vlog Pero pues nada más es Sacaron a la Virgen María Que es en honor a ella Quien hace en la fiesta Entonces la banda irá a pasear Por todo el pueblo Va la banda Van los acólitos Va toda la gente Ahí en procesión Literalmente paseando a la Virgen Me supongo Por las calles principales del pueblo No les conté Me desperté bien tardísimo Me desperté como a las 9 de la mañana La banda se despertó A las 5 de la mañana Cuando les grabé el clip Porque vinieron a tocar Las mañanitas Aquí al atrio de la iglesia Y ya de ahí regresaron Se cambiaron Y se fueron a desayunar Y yo seguí bien privado La verdad Hasta ese rato que me desperté Como a las 9 y media Más o menos Por eso es que yo ya no fui a almorzar Por ahorita vamos a comer Ahorita es un día pesado Para la banda Porque ahorita que regresan De la procesión Suben Porque van a hacer La bendición del corral Donde va a ser el jaripeo Hoy empieza el jaripeo Es hoy y mañana Y de ahí Volvemos a subir A la casa del nene Del huechenene Empezaron las campanas otra vez Ven muy nublado Y ven que Pareciera que está haciendo frío Pero la verdad Es que se siente El bochorno Bien fuerte No te dan ganas Ni de ponerte El suéter De verdad Que está Haciendo mucho Mucha humedad Por el tema del calor La gente Prefiere andar en huaraches Y nosotros allá Pero ni de locos Andamos en huaraches Una por el frío Dos por el lodo Y tres por un viborón Ay no Olvídate Ah bueno Les decía que Ahorita que regresen De la procesión Van a bendecir el corral Y va a tocar la banda Y de ahí Se van para Allá arriba Donde fuimos ayer A traer al huechenene Otra vez Porque vuelve a haber Danza Entonces traen al huechenene La banda vuelve A darse la vuelta Y se regresan Y no me acuerdo Donde tienen que ir La banda Este Por el tema De jaripeo Porque empieza hoy Amigos Vamos a almorzar Venimos aquí A la A la casa De la comisión Ah bueno Vamos a comer Un caldito de res O quien sabe Que cosa Pero vamos a comer Amigos Ya nos trajeron De comer Vamos a comer Caldito de res Y cafecito Tortillotas Acabamos de comer Entonces vengo a entregar Los platos sucios Por acá Porque por aquí Los están lavando Muchas gracias Con permiso Estaba riquísimo Muchas gracias Ay amigos Di la comida de la vida Me sirvieron Caldito de res Pero era caldito rojo Porque ya trae chile Y traía harta verdura Y mira Dos piezotas Así grandotas De res Y unas tortillotas Que Que bárbaro De aquí hasta mañana No es cierto De aquí ahorita Porque ya me va a dar hambre Como el pueblo Es pura subida Ahorita voy a ir A alcanzar A la banda Que está aquí En el palacio municipal Está en la cancha Ahorita se está presentando Nuevamente La danza Del huetzenene Ahorita ya hay Más gente Que ayer Ayer había un poquito menos Pero es que hoy Se juntó gente De los pueblos vecinos De la chichina Viene gente de Este Creo que de Talea De Yohovi Hay gente Hasta de Tanetze Escuché Entonces Hay gente De varios pueblos Pero es que ahorita Ya hay más público Ahorita vuelven a bailar La danza del huetzenene Ahorita Una de las bandas Ven que ayer Nosotros Con la banda de la trini Fuimos a traer al niño A su casa Bueno pues hoy Le tocó a otra banda Ir por el niño Están ya hasta allá En su casa Que ahorita ya bajan Bailan al niño Y va a haber Este La bendición Del jarripeo La bendición Del corral del jarripeo En la parte de arriba Y me parece Que es la llegada De la recua Ya va la gente corriendo Porque ya empezó La tirada La gelaguetza La tirada de cosas Están tirando Me parece que fruta Están tirando trastes Están tirando dulces Y ya va la gente Porque la gente Se emociona mucho Me gusta mucho Que en Oaxaca Tenemos eso De la tirada Se tiran cosas Tanto en la calenda En los bailes Y eso prende mucho A la gente ¿Sabes? Porque la gente Que está bailando Se emociona Y no sé Si logren ver Pero ahí en el atrio Primero que me vine Ya no agarré nada Lo único que no me gusta Es el jarripeo Porque Los toros Se me hacen animales Muy nobles Y hacerlos enojar Así No me gusta Pero Bueno Ay pobrecitos toros Están bien asustados Creo Ay Creo que ya nos vamos Nomás llegué a caminar Creo que vamos a regresar Para el atrio No lo sé Bueno Aquí en la cancha Municipal Ya están Los juegos De básquetbol Deporte serrano Por tradición Y uno La verdad es que La sierra Se luce En cuanto al Básquetbol La verdad es que El básquetbol Está en la sangre Serrano Y ya nos vamos Oigan ¿Se acuerdan Que les dije Que otra banda Había ido por el nene Pues se cancela Siempre sí Es la banda de la trini La que va a ir Por el niño Ahí arriba Lo bueno es que Los encontré Aquí en la cancha Y ya nos vamos Para allá Ya llegamos Amigos Amigos ya Nos llamaron A comer Entonces voy a A comer otra vez Porque esposo Con permiso Amigos ya Venimos a la comida Otra vez Me van a dar de comer Qué delicios Verí delicios Amigos ya Aquí va el Marranito Encebado Que lo van a meter Al corral Y meten a Principalmente Niños Y el que se lo agarre Se lo queda Y lo cría También al desfile Ya se unió Se unieron Las madrinas De tirada Madrinas de dulce Y ahorita Que venía yo Por la parte De arriba Porque fui A buscar Mi cargador También Ya venía Otra banda Con madrinas De tirada Bienvenidos Bienvenidos Buenísima tarde Vamos a comenzar Con parir Vamos Buenísima tarde Buenísima tarde Buenísima tarde Buenísima tarde ¡Aquí empieza a hablar! ¡Soy a los Luchos! ¡Gracias, 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 los Luchos! ¡Soy a los Luchos, los Luchos Luchos! ¡Soy a los Luchos Luchos! ¡Viendo muchos niños, mucha gente emocionada! ¡El hecho de visitarnos en un lugar ahorita! ¡Sus costumbres y tradiciones! ¡Damas y caballeros! ¡Esto es San Juan de Arellos, 1924! ¡Gracias, los Luchos! ¡Vamos a vivirlo, vamos a disfrutarlo! ¡La madración de la banda coca! ¡El bonito de los Luchos Luchos! ¡Lástima que sea poquito! ¡Adiós, a todos los paisanos! ¡A toda la gente que se dio tiempo de venir a disfrutar con los familiares, con los amigos, con los paisanos! ¡Eso es una millosa fiesta! ¡Proma de cariño! ¡Luchos Luchos 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 Luchos! Con los meus chocos desplazados! ¡ 사진os se viewan los corazones de la banda coca! ¡Luchos Luchos Encel? ¡Señor Y estudió un programa! ¡Oh, más le seriously bien! ¡Luchos Luchos 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 Luchos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 caña, mucho florifundio, y luego doblamos aquí, y vamos hacia allá abajo, ¿se acuerdan que aquí era un río de agua anoche?, bueno, ahorita, te enseña la bajadita, vean esta casita, antigua, de adobe y piedra, aquí está un tanque de agua, que es uno de los tanques de agua potable. Buenas tardes, miren el café, esto es café, buenas tardes, bueno, nosotros nos estábamos quedando en este edificio anoche, pero ya, levantamos todo en la mañana, ya maletas, instrumentos, todo, ya se fue la camioneta, y yo nada más vine a este lado porque voy al baño, aquí hay un venero de agua, miren, aquí la chilacayota nace como pasto, donde quiera hay matas de chilacayota, aquí están haciendo el agua. Ya van a despedir a la banda, y porque ya nos vamos, entonces hay que bajar a la iglesia porque allá en la iglesia, porque allá en la iglesia van a hacer un pequeño protocolo de despedida, donde las autoridades, tanto eclesiásticas como las autoridades del pueblo, agradecen la participación de la banda, a veces dan presentes, a veces no, no sabemos cómo es acá, pero ahorita les voy a enseñar más o menos un poquito, a ver si logro grabar. Música ¡Gracias! Oigan, me tocó, me tocó tambacha a mí también Entonces yo tengo tortillas Porque no hay en la casa, oigan Muchas gracias por todo, hasta luego Y amigos, nos vamos a retirar Vamos haciendo unos chiquitos Y ahora sí, nos esperan como dos horas de viaje Así que vamos preparando la coliflor Porque nos vamos a ir sentados Si es que encontramos lugar todavía, pues Bueno, así como irnos luego, luego La verdad es que no, hay que acomodar todo Miren que poderosa posta ¡Oh! Oigan, y hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado este vlog Acerca de la fiesta de Yae Si tú eres de Yae, si tú eres radicado de Yae En otra ciudad, oye un comentario Compártelo con tus paisanos Pues para que vean más este video Y inviten más fiestas de por allá del rincón De los pueblos Yo miren, yo me tiro en un petate En el corral, si quieren déjenme Nos vemos hasta el próximo video Síganme en Instagram Subo reels y varias fotillos por ahí Bye, bye